¿Aló? ¿Allá? Me ha apagado usted el microarquitecto. No, 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 es una pequeña bromilla. A ver, el tema es de que Lima ha crecido a la inversa porque Lima fue, al menos la Lima de los 50 hacia adelante, fue creciendo sin una visión de planificación. La visión de planificación que han tenido las municipalidades distritales y la metropolitana en las últimas décadas ha sido ¿qué cosa vamos a hacer después del almuerzo? Más allá de esa visión tan cortoplacista, no se han proyectado. El último intento de una visión a mediano plazo fue el Plan 2035 que se hizo en la gestión de la señora Villarán y que ya todos sabemos qué pasó, por un tema político, mezquinda política, hoy no está aprobado. ¿Cuáles son los problemas que tiene Lima? Falta de planificación por un lado, pero la falta de planificación tiene que ir de la mano con instrumentos técnicamente trabajados. Cuando yo converso con los arquitectos que son de nuestro equipo técnico, lo que ellos me dicen es, nosotros hemos sido preparados profesionalmente, no solamente para ver cómo se hacen las edificaciones, sino también cómo esa edificación conversa con su entorno. Y eso es la visión que corresponde a una ciudad que piense en su desarrollo. Pensar en su desarrollo no solamente es hablar hoy día de edificaciones, también es hablar de desarrollo de espacios públicos, también es hablar de medidas de coeficiencia en el proceso constructivo, que lo que busquen es mitigar los impactos negativos sobre el ambiente, que el proceso constructivo o el discurrir de la vida misma le genera a nuestro entorno. Todo esto lo voy a tratar de resumir en 20 minutos, pero vayamos a un primer punto, que lo decía el arquitecto que inició esta conversación o este conversatorio, sonificación. Después de aprobar un plan como el Plan 35, que lo pondremos en vigencia, al menos lo que ya quede para poder poner en vigencia por ahí a otras partes del plan que han sido asumidas por el gobierno central y demás, se tiene que hablar del tema de sonificación de la ciudad. ¿Y por qué es tan importante el tema de sonificación para la ciudad? Porque hoy lo real es que tenemos un mapa, un plano de sonificación, más que desactualizado de la ciudad. Y no me refiero solamente a la Lima céntrica, a la Lima mesocrática, o a la Lima donde el 30% de la inversión inmobiliaria se ha concentrado. Me refiero a la Lima de los casi 11 millones de habitantes, que incluye obviamente la Lima periférica, la Lima de los cerros. Actualizar el plano de sonificación no solamente quiere decir que vamos a sincerar el uso que hoy día existe y centralizarlo, porque lo que ha pasado hoy día es que cuando se han delegado competencias distritales, o perdón, metropolitanas hacia los distritos en materia de sonificación, ahí es donde ha comenzado, creo yo, un gran problema respecto de la visión uniforme de desarrollo de la ciudad. Cada distrito ha venido regulando a su buen entender y saber parámetros urbanísticos que colisionaban con los parámetros metropolitanos, y eso genera una distorsión en el crecimiento de la ciudad. Pero no solamente estamos hablando de esto, estamos hablando, por ejemplo, que si uno se va a 11 de mayo en Carabahillo, es impensable que nos digan que los cerros de esos pueblos que ya están totalmente llenos de casas tengan una zonificación de uso paisajista. La realidad ya superó hace rato la visión teórica de desarrollo urbano de la ciudad. Hoy tenemos que aceptar la realidad que tenemos y sobre esa realidad comenzar a trabajar una visión hacia futuro. Hoy día yo no le puedo decir a los vecinos que viven en las partes altas de Lima que como crecieron desordenadamente, simplemente tienen que desaparecer de donde están para poder yo conservar una visión paisajista de los cerros. Eso no es real. Además, que eso no se puede hacer, porque para hacerlo hay todo un procedimiento legal que es la de nunca acabar. Y finalmente, si yo le digo a alguien que ha decidido invertir lo poco, poco, mucho que haya tenido para poder construir su casita en un cerro, no le puedo decir, pues, sabes que te tienes que ir de acá y ya ve dónde vas a vivir. Es decir, tienes tú que ofrecerle algo para que esa persona pueda mudarse, porque finalmente le estás diciendo quiero que te vayas de tu hogar. Zonificación no solamente es usos de suelo, zonificación también tiene que ver con parámetros y tiene que ver con la visión de desarrollo de la ciudad. Por ejemplo, hay distritos en los cuales ya en cuanto a servicios públicos han colapsado. Hay distritos en los que, por ejemplo, si ponemos un edificio muy grande, la red de alcantarillado simplemente va a reventar. ¿Cuál es la solución a ello? ¿Dejar de que siga o se paralice el proceso constructivo en nuestra capital? No, porque también hay que reconocer que hay un déficit de vivienda en Lima Metropolitana. Por ejemplo, algunas medidas que nosotros pensamos implementar es el tema de implementar incentivos constructivos para aquellas empresas que se dediquen, una vez valga la redundancia, a la construcción y que en lugar de hacer que todas las aguas residuales de la edificación vayan al alcantarillado, se instalen dentro de la misma edificación plantas de tratamiento, pequeñas plantas de tratamiento para aguas grises. Y de alguna manera vamos a ayudar también a contribuir a una política de sostenibilidad en el proceso constructivo. Intensificación del uso del suelo. Hace no mucho nos comentaba un arquitecto en un evento que tuvimos en la Cámara de Comercio que el suelo de la capital es caro. Sí, dependiendo del distrito es más caro, menos caro, pero caro en general. El tema es de que tenemos que generar polos de desarrollo de forma descentralizada en la misma Lima Metropolitana. Hoy el centro financiero, todo el mundo sabe que está en San Isidro. Las oficinas más caras, las más bonitas, dicen algunos, están en San Isidro, o incluso en Miraflores también hay algunas. ¿Por qué no generar incentivos como para que el constructor vaya, por ejemplo, a la Victoria? ¿Por qué no lo hacen también el INSEE? ¿Por qué no hay esos incentivos como para que el proceso de casa habitación se haga también, así como todo el mundo quiere construir en la parte céntrica de Lima, también lo haga en Carabayllo, lo haga en Comas, lo haga en Independencia, lo haga en San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Lurín, Pucuzana. Déficit de vivienda hay, el problema es de que la municipalidad también tiene que ser un socio estratégico del inversionista privado, y obviamente poniendo reglas claras de cómo se va a trabajar todo el tema constructivo en la capital. Muchos me dijeron en alguna oportunidad, cuando tú hablas de zonificación, siempre se habla de corrupción. ¿Y por qué? Porque quizás en las gestiones anteriores han habido temas cuestionables sobre la zonificación. Creo yo, y así estamos convencidos en Fuerza Popular, que la mejor forma de trabajar el proceso de replantear la zonificación de la capital es hacerlo a través de un proceso participativo, no solamente en el que participen los funcionarios municipales, los técnicos, sino que también los gremios especializados, que sean convocados, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, obviamente ese es un tema normativo, el Colegio de Abogados, etcétera, pero fundamentalmente la sociedad civil. Lo más importante para tener una visión clara de desarrollo de la ciudad, más allá de que tengamos una ordenanza sobre zonificación, sobre parámetros, sobre índices de usos, etcétera, 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 es que democraticemos la visión de desarrollo urbano de la ciudad. ¿Y a qué me refiero con democratizar la visión de desarrollo urbano de la ciudad? Si ustedes leen cómo se han venido estructurando la visión de desarrollo urbano de la ciudad desde la Municipalidad Metropolitana de Lima, principalmente tiene un sesgo hacia la parte central de Lima, es decir, centro financiero, el centro empresarial, la parte mesocrática de la ciudad. ¿Y por qué no se ha invertido tiempo siquiera en ver cómo vamos a plantear una visión de desarrollo para la parte periférica de la ciudad? ¿Verdad? Es decir, para la parte alta, Coyique en Comas, para la parte alta de San Martín de Porres y demás, porque lamentablemente no ha habido interés y muy probablemente ni siquiera se conoce la realidad de la que se está hablando. Es bien curioso de que hayamos leído un documento técnico en el que se hable de como medida prioritaria de desarrollo de las partes altas o periféricas de la ciudad hablar de pistas y veredas. Son importantes, obviamente, pero no se haya hablado previamente de la habilitación de servicios públicos, por ejemplo, agua y desagüe, que es la principal carencia que tienen las partes altas de la capital. ¿Y por qué hago esta precisión? Por una simple acotación de planificación o de lógica, sentido común. ¿Cómo voy a hacer primero pistas y veredas si les falta agua y desagüe? Dicho de otra manera, si voy a poner carpeta asfáltica y concreto y después voy a tener que romperla para poder hacer la tubería o para poder hacer el entubamiento de desagüe y de agua, no solamente estoy generando demoras, sino que también estoy generando sobrecostos que le cuestan a todos nosotros. Planificar urbanamente la ciudad implica, primero, conocer la realidad de la ciudad, luego de conocer la realidad, tener focalizados los problemas y una vez focalizados los problemas, darle soluciones técnicas viables a estos problemas. No son los mismos problemas que tiene cualquier distrito de la Lima céntrica que los que tienen Lima Norte, Lima Sur, Lima Este. Y con esto no estoy haciendo una segmentación social de los problemas, pero la realidad es esa. Yo no le puedo hablar, por ejemplo, que lo he escuchado mucho en esta campaña, ciclovías. La ciclovía es importante. Es importante incentivar otros medios de movilización o de movilidad dentro de la ciudad. Pero si tú vas y le dices, por ejemplo, a un vecino de Cerro Candela te voy a hacer una ciclovía, la verdad que se van a sentir ofendidos, porque la ciclovía no es una necesidad para estos vecinos. Es más, no tienen ni siquiera pistas y veredas y le estás hablando de ciclovía. Se ha dicho también que hay que masificar, por ejemplo, me voy a centrar en este ejemplo puntual, el uso de la bicicleta. Pero cuando hablamos de masificación de un medio de transporte como la bicicleta, tenemos que ir de la mano con otras medidas que aseguren ese incentivo. Por ejemplo, el tema de seguridad. Yo le pregunté a un funcionario municipal, amigo mío, que habla mucho de la bicicleta, y le decía, ¿por qué no vas a manejar bicicleta por la avenida Argentina? Anda y maneja bicicleta por la avenida Colonial. Vamos por la avenida México. ¿Te parece? Te quedas sin bicicleta, ¿no? O lo que es peor, cuando no tienes interconectada una red metropolitana de ciclovías. Eso es falta de planificación urbana. ¿Y por qué digo la interconexión? Vas manejando con tu bicicleta y llegas al límite de un distrito, vas a tener que cargar tu bicicleta, subirte un micro, chapar un taxi, y avanzar hasta la siguiente ciclovía, porque en Lima manejar en bicicleta es un riesgo absoluto. Ni siquiera las ciclovías diseñadas como la de la avenida Salaberry funcionan. Salaberry con Punta del Este, frente al Real Plaza Salaberry, es casi, casi hacer ruleta rusa, pasar con tu bicicleta por ahí. El semáforo no funciona, nadie respeta la señalización. Es un peligro. Incentivar algunas soluciones no solamente son propuestas al aire, tienen que ir de la mano con articulación de política pública complementaria. Y eso es lo que ha faltado en la planificación urbana de la ciudad. Dijeron en algún momento… ¿Usted me avisa cuánto tiempo me queda? En algún momento me dijeron, planificar la ciudad basta con solamente aprobar el Plan 2035, primer paso, así es. Es así como cuando me dijeron, para poder solucionar el problema metropolitano, hay que hacer el tramo desde Naranjal hasta Chimpuoglio, muy importante. La pregunta es, ¿qué más? En el caso del metropolitano, ¿basta con solamente decir que lo vamos a hacer? Bueno, la intención política creo que todos los que estamos acá la vamos a tener, no todos vamos a decir sí, hay que hacerlo, porque si no, el plazo contractual no corre. Pero la pregunta es, ¿cómo la vamos a hacer? Porque ese tramito de 12 kilómetros, que uno dice es un tramito, son casi 450 millones de soles que le va a costar a la municipalidad. Y tenemos que saber en qué condiciones nos van a dejar las finanzas de la municipalidad, o además de ello, cómo se va a gestionar, si va a ser con endeudamiento y etcétera. Acá no podemos hablar de una APP, porque no corresponde. Entonces, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a implementar el Plan 2035? Importante, recursos, porque las políticas públicas suenan bonitas en el papel, pero para que una política pública se haga realidad necesita recursos. Sin dinero las políticas públicas no son más que un texto de romanticismo o una cuestión aspiracional. Lo que va a hacer realidad una política pública, más allá de la voluntad política, es contar con los recursos, sea con recursos propios o con recursos que legalmente se puedan gestionar para poder hacerlos realidad. En cuanto al Plan 2035… Espera, ya hace tiempo que no los uso, porque la verdad… Para recordar el sistema que está… A ver, ya me están pidiendo que deje un poco de lado el tema de planificación, porque ya hablé bastante. Transporte. Miren, la verdad, ¿qué les voy a decir de transporte? Si ya aprobaron la ley de la ATU, en primera votación, pero ha sido aprobada por unanimidad, falta la segunda, y lo más probable es que se apruebe antes de fin de año. Lo cual implica que la Municipalidad de Lima ya no va a tener competencias directas o exclusivas en materia de transporte, va a ser parte de un directorio. Pero más allá del tema del caos vehicular, ¿qué cosas habíamos planteado nosotros en el tema de transporte? Medidas rápidas y medidas a largo plazo, o a mediano y largo plazo. Medidas rápidas, por ejemplo, era el tema de sincronización semafórica y hacer de que esas más de 1.400 intersecciones ya semaforizadas que existen hoy día se interconecten. ¿Por qué? Porque la actual gestión lo que ha dicho es que solamente el 30 por ciento están interconectadas a una central, lo cual es vergonzoso. Eso quiere decir que básicamente tres cuartas partes de la ciudad en cuanto a semaforización están ahí dejadas a su suerte. En el tema de transporte, también iba de la mano, con medidas que creo que todos vamos a coincidir en eso, restringir el tema de carga o del transporte de carga, el tema de infraestructura vial, que es muy necesaria, pero infraestructura vial que sí sea necesaria para la ciudad. No estamos hablando de hacer bypasses por todos lados. Infraestructura pública vial tiene que ver también con refaccionar lo que ya existe, que se hizo así nada más para salir del paso y que hoy está lleno de cráteres, ni siquiera le digo baches, pues son cráteres. ¿Por qué es importante tener infraestructura vial? Porque eso va a ayudar a que el tráfico también fluya, pero no solamente de la que ya existe mejorarla, sino que habilitarla que de facto ya existe y que la autoridad se ha olvidado. Hay muchas partes de la ciudad que han habilitado vías de forma artesanal, pasamallito, por ejemplo, que un ecoyique con San Juan del Urigancho, una vía artesanal, una trocha rústica, que ha sido trabajada de manera exclusiva por los vecinos de esa parte de la capital. ¿Cuánto costaba hacerlo hace cuatro años? El proyecto de inversión pública, creo que decía, era 16 millones. Hoy día es muchísimo más por la demora y dejadez de la autoridad municipal. El camino que une Villa María del Triunfo con San Juan de Miraflores y La Molina también es una necesidad. ¿Qué es lo que ha pasado? Simplemente no se ha querido hacer. O lo más triste, y que estoy casi convencido que es así, ni siquiera saben que existen esas vías. Entonces, Juegos Panamericanos, voy a saltarme eso, lo voy a tocar al final, Seguridad Ciudadana. El tema de Seguridad Ciudadana es algo muy puntual. El alcalde hoy es el centro de atención en el tema de Seguridad Ciudadana. ¿Por qué? Porque el ciudadano ya perdió la esperanza en el gobierno central y es por eso que todo el mundo está esperanzado en que los alcaldes sean los que solucionen lo que el gobierno central no ha podido solucionar hasta el día de hoy. Pero, ¿depende todo el problema de Seguridad Ciudadana solucionarlo al alcalde? No. El alcalde como autoridad tiene que poner el esfuerzo y la voluntad de querer, por ejemplo, implementar lo que existe en otros distritos, cuatro o cinco, si no me equivoco, por ejemplo, fiscalías distritales para poder procesar al delincuente y que se termine siendo sentenciado como corresponde en su momento por el Poder Judicial. Cámaras de videovigilancia en el transporte público, por dos razones, no menos de 20 asaltos diarios registrados en el sistema de transporte público de la capital y la tercera parte de mujeres limeñas que son víctimas de acoso sexual en cualquier medio de transporte público limeño. ¿Cuál va a ser el beneficio de estas cámaras de videovigilancia? Que todo va a quedar registrado y me va a permitir a mí denunciar en lugar del vecino al delincuente y al acosador. La mejor prueba de que este sistema va a funcionar es que, ustedes recordarán, hace cuestión de un mes y un poco más, un energumno agarraba a golpes al conductor de un bus y quedó registrado. Claro, la cámara que tenía el conductor no era con el fin que yo les estoy planteando, era para registrar que el cobrador, que a la vez es el conductor, no se esté llevando la plata que cobra. Pero la lógica es la misma y queda demostrado que va a funcionar. ¿Qué más en seguridad ciudadana? Lo principal, principio de autoridad. Y el tema de seguridad ciudadana va ligado al tema de delincuencia, va ligado también al tema de violencia contra la mujer y va ligado también a temas de transporte y a muchos temas más. Pero no interesa la propuesta que se haga si es que no se tiene voluntad política de solucionar las cosas y además principio de autoridad, porque sin eso no va a funcionar nada. Juegos Panamericanos. Un dolor de cabeza que voy a tener que enfrentar a partir del próximo año, porque, a ver, Lima no está preparada para poder recibir este evento multinacional. No lo está, se supone que se vino trabajando y seguimos en ello a un año, poco menos, de que se lleven a cabo los juegos. Seguimos pensando en qué se va a hacer y seguimos discutiendo en el tema del expediente técnico. No nosotros, en realidad es mi amigo Carlitos Neuhaus, pero el tema va a ser cuál va a ser la labor de la municipalidad en esto. Importante porque tenemos que ver un tema de ornato para recibir al vecino extranjero que va a venir a visitarnos. ¿Y por qué digo el tema de ornato? Claro, porque más allá de que sea el gobierno nacional a través de una autoridad autónoma la que va a ver la ejecución del proyecto de infraestructura pública y demás, Lima es la anfitriona de estos juegos y Lima tiene que recibir bien a sus visitantes y que los visitantes tengan un buen recuerdo de la ciudad. La infraestructura es importante, claro que sí, pero tenemos que preocuparnos y lo vamos a hacer así, en el tema de infraestructura vial, que me temo mucho que vamos a terminar haciéndolo nosotros, sino el gobierno central. El tema de ornato, el tema de planificación de vías, en tanto no simplemente el tema de la ATU y demás, pero algo que creo que es también igual de importante que ello es la coordinación con todos los alcaldes distritales, porque esto no es un tema solamente y exclusivamente de la municipalidad de Lima, es un tema de la provincia, de la metrópoli y todos vamos a estar comprometidos en ello. El alcalde distrital, los 42 distritales y además el gobierno central. Con esto termino, ¿cuál es la visión general para el tema de Panamericanos? Una articulación multisectorial para llegar a una solución concreta a los problemas. Termino con esto agradeciendo la invitación del Colegio de Arquitectos, agradeciendo la asistencia del público, pero sobre todo aplaudiendo la participación de los que sí venimos a eventos de esta naturaleza para poder exponer ideas. Hoy día se nos ha complicado a todos, creo, por diversas razones, pero siempre estamos. La verdad que no me apena, a mí me avergüenza tener contendores políticos en esta elección que siempre se corran a este tipo de eventos. Yo me imagino, pues, le voy a robar dos minutos nada más, porque no puedo dejar pasar mi indignación en este caso. Me resulta preocupante que, por ejemplo, Reyardo nunca venga, que Belmond haya dicho que no va a ir al debate, a este obviamente no ha venido y tampoco va a ir al del Jurado Nacional de Elecciones, y así sucesivamente. Qué pena de verdad que las encuestas hoy día nos digan que el próximo alcalde de Lima es el voto blanco nulo viciado, porque quien va ganando en las encuestas es ese voto, el voto en el que el ciudadano se siente molesto con la clase política. Y lamentablemente justo se estábamos pagando por pecadores, porque la clase política que ya nosotros no queremos es el señor Reyardo, es el señor Belmond, es el señor Urresti. Vecinos de Lima, si de verdad queremos mejor representación, queremos mejores gobernantes, asumamos nuestra responsabilidad y este 7 de octubre tenemos la oportunidad de elegir correctamente a nuestra autoridad metropolitana, que ojalá esté dentro de los que estamos hoy día acá presentes, porque voluntad de querer conversar con la ciudadanía creo que los que estamos acá tenemos, compromiso democrático también. salvo que me equivoque, espero que no tengamos como alcalde un maniquí. Muchísimas gracias.